El día de hoy informaremos de los resultados de la política de cero impunidad instruida por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Solamente son algunos de los ejemplos que desde los diferentes áreas de seguridad y de justicia trabajan en el país. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se realizan labores de atención a la sociedad para recoger las denuncias, para atender a la población desde las mesas de paz estatales y regionales. Este reporte que vamos a dar el día de hoy es resultado del trabajo coordinado de la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional Antisecuestro, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial, y hoy especialmente hemos trabajado y en todas se ha tenido resultados con las fiscalías de los estados de Guerrero, de Jalisco, de Michoacán, la Fiscalía de Oaxaca, la Fiscalía de Puebla, de Quintana Roo, de Veracruz y de Zacatecas, y de las Secretarías de Seguridad de Oaxaca, Quintana Roo y Puebla.